La Diputación convoca el primer concurso de buenas prácticas de participación ciudadana que reconoce la labor de ayuntamientos, entidades sociales y particulares que contribuyen a la democracia participativa. Se otorgarán premios en cuatro categorías, los proyectos promovidos por ayuntamientos, los promovidos por asociaciones, el mejor proyecto de democracia digital y un cuarto al mérito ciudadano a la mejor trayectoria de liderazgo social. Conocer de primera mano sobre todo las iniciativas interesantes que desde las asociaciones de los propios ayuntamientos se están trasladando. Iniciativas que enriquecen en definitiva nuestro municipio y nos hacen avanzar hacia una democracia más participativa. Hasta el 22 de octubre está abierto el plazo de inscripción al concurso. ¡Gracias!